En un debate de control político al director del Fondo de Adaptación, Edgar Ortiz, la senadora del Centro Democrático, María del Rosario Guerra, pidió celeridad en la ejecución y entrega de macro proyectos como el del Canal del Dique, Gramalote, el Jarillón de Cali, la Mojana, Sucreña y el Río Fonse en el departamento de Santander. El compromiso que debe asumir el Fondo de Adaptación en el gobierno del presidente Duque de terminar los macro proyectos y sobre todo que se manejen de manera honesta porque hay mucha denuncia de incumplimiento contratista y de corrupción.